El Señor de la Iglesia 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 Si me sanas, creeré en ti No sé si me doy a entender Como que se está adelantando al tiempo, no O sea, si me sanas, creeré en ti Es una absurdez decir eso Entonces, algunos piden pruebas como esto Otros piden señales, parecido a esto Otros piden sanidades, porque no todo lo que sea prueba y señales son sanidades Otros piden milagros La gran mayoría de la gente pide bienestar económico Mucha gente pide bienestar en salud Y piden prosperidad de todo tipo Pero Yahshua lo he administrado en varias administraciones anteriores No es un cheque en blanco Él no es una tarjeta de crédito Él no es un banco Él es el Todopoderoso Entonces, el tema se titula ¿Cómo creíste en Yahshua? Si, ¿Cómo creíste tú, 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 yo, todos allá? ¿Cómo creí yo? Y la mayoría, les vuelvo a repetir Piden eso, piden pruebas, señales Ya lo decía Yahshua Mashiach Lo dijo Yahshua Mashiach Milagros, bienestar económico Bienestar en salud Y prosperidad de todo tipo Ahora, a veces Su creencia Está basada A su propia opinión Esto es bueno que lo fueran anotando Para que después ustedes me ayuden a ministrar Porque esto lo repito muchas veces aquí en la oficina Miles de veces, diría yo Entonces, la creencia de una persona Está basada en su propia opinión Pero no podemos encerrar al Todopoderoso Al que todo lo puede En un pensamiento tan diminuto como el nuestro De tal manera que Si una persona Quiere creer en Yahshua Basado a su propia opinión Está perdido Está perdida No sabe lo que pide No sabe, no sabe lo que pide A veces quieren creer en Yahshua Mashiach Según su raciocinio Y es aquí donde entra el pecado del orgullo Porque muchos dicen Yo tengo mucho más sabiduría que otros Más inteligencia que otros Entonces me tienen que demostrar que existe Yahshua Que existe Yahshua Que existe Elohim Entonces, una cosa es su propia opinión Porque la opinión puede ser una opinión vaga Y otra cosa es que quiera creer según su propio raciocinio La mayoría de la gente Es más, de hecho todos Prácticamente en la primaria Ya lo decía yo hace tiempo Nos enseñaron Que la vida salió del agua Y que después se fue transformando un ser Hasta llegar a ser hombre Etcétera, etcétera, etcétera O la famosa El Big Bang Pero no es así No es nuestro raciocinio Ni tampoco nuestra inteligencia O nuestra sabiduría Que es diminuta Comparada con la edad de Abad Kadosh Algo que yo me he fijado Ministrando miles de personas Es esto La persona O sea, la persona que yo estoy ministrando Quiere ver Si encaja Si encaja En lo que él Ha aprendido toda su vida La persona quiere ver Si Yahshua Encaja En lo que él Esta persona Ha aprendido toda su vida Sea gnóstico Sea testigo de Jehová Sea católico romano Sea Judío ortodoxo Inclusive ¿Por qué no? Entonces quiere ver Si encaja En lo que ha aprendido Toda su vida Sabemos Que no ha habido evolución Eso ya lo tienes tú grabado En los temas De la Torah Y la ciencia La ciencia La Torah Etcétera Hay varios audios Sobre la ciencia Sobre lo creado Dice Shaul Que las cosas que vemos Fueron creadas De las que no se ven ¿Así dice? Entonces la persona Quiere ver Si Yahshua Encaja En lo que él ha aprendido Pero Yahshua No va a encajar En nada De lo que Aprendimos anteriormente En la primaria Universidad Preparatoria Etcétera 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 Porque Yahshua Es todopoderoso Él es todo Y se cree por fe Ahorita lo vamos a demostrar Con una sola cita De la Tanaj Hay muchísimas Pero con una sola cita Vamos a demostrar Que es fe Nada más Ahora He platicado Porque aquí han venido Ingenieros Han venido médicos Odontólogos De todo tipo O sea Gente que ha pisado Una universidad Entonces Quieren ver Si Yahshua Encaja En sus estudios Universitarios Pero voy más allá Aquel que hizo Posgrado Quiere ver Si Yahshua Encaja En su posgrado Voy más allá En el doctorado Quiere ver Si Yahshua Encaja En el doctorado Que este tuvo Esta persona Tuvo Quiere ver Si Yahshua Encaja En la ciencia Que él dice Que sabe Pero que es una absurdez Al lado de lo que nosotros Sabemos de Torah Y eso que casi No sabemos nada Quiere ver Si Yahshua Encaja En lo que Él Ha vivido Esta persona Ha vivido En el transcurso De su Entre comillas Experimentada vida Porque aquí Me lo dicen O por teléfono Entonces Vemos de Inmediato Como cuando entra Una persona Pues yo me doy cuenta Me dicen Fíjese Roe Que tengo una vida Muy experimentada Caray ¿Cómo se come eso? O sea Experimentada vida Eso pónganlo Porque les va a servir Para ministrar A otras personas O me dicen Fíjese usted Que hice unas Jalelot Y me quedaron Muy bonitas No Lo que es bonito Es tu orgullo Está feo Ese orgullo O sea No tenemos Por qué jactarnos De nada Pero La idea es ¿Cómo creíste Tú en Yahshua Mashiach? Ahora Póngan mucha atención Amado Sahin ¿Quién está atento? A pesar del cansancio Aleluya Fíjense La persona Si no renuncia Porque este tema Lo quiero dar Lo estoy dando Porque estamos En la fiesta De Hamadza Es decir Pasamos Pesaj Pasamos Estamos Hamadza Bikurim O sea Es lo mismo Es la misma esencia Por eso no quise Dar para allá hoy Ahora La persona Quiere ver Si encaja Decía yo En sus estudios universitarios En su ciencia En su posgrado En su doctorado En su experimentada vida Pero La persona Está vacía No tiene nada Tiene un doctorado Pero ha fracasado En dos Tres matrimonios Tiene un doctorado Pero ha fracasado En la educación De sus hijos Un hijo Es homosexual Otra hija Es lesbiana Otro hijo Está metido En drogas Entonces ¿Cuál experimentada vida? ¿Cuál? O sea Yo hace mucho tiempo Ministraba yo Desde acá Desde el altar Que se levantó Para la vaca dos Que cuando yo era muy jovencito La gente me decía Es que no has vivido No Le dije Si para ti vivir es pecar No quiero No quiero eso Yo quiero vivir Según Dios Decía yo No entendía yo Todavía de la Torah Bueno Uf Entonces La idea es Que hay cantidad de personas Que han visitado Esta congregación Y que quieren Amoldar A Yashua A su Poquito entendimiento Porque por más Que una persona Tenga doctorado Estudios universitarios Y demás El eterno Es el todopoderoso Es el que todo lo puede Es el que todo lo llena Es el creador de todo Ahora Hubo una persona En la Tanaj En la historia Pero es Es bíblico esto Está en la Tanaj Pues Hubo alguien Que no vio A Yashua Predicar No lo vio predicar Porque la mayoría Te digo De las personas Piden pruebas Señales Sanidades Bienestar económico Etcétera Bienestar en salud Prosperidad Pero hubo alguien Que no lo vio predicar No lo vio predicar No lo vio Sanar enfermos Y hacer sanidades Y hacer milagros No lo vio sanar Como aquel Muchacho A cual Le hace los ojos Porque si Yashua Escupió en tierra Es porque De la tierra Fue hecho el hombre Entonces El eterno Yashua Le hace los ojos Por eso Hizo eso Por eso Escupió en tierra Si De acuerdo Entonces decía yo Esta persona No vio predicar A Yashua No lo vio sanar No lo vio hacer milagros Milagros Perdón No lo vio reprender El agua Por cierto Hay que reprender Los vientos Los vientos malos Repasen el tema De los vientos Cuando son vientos Destructivos Hay que reprenderlos En el nombre De Yashua Mashiach Háganlo Amados Tienen esa autoridad Hace tiempo Estaba yo sentado Con unos amados Comiendo en un patio Y se empezó A soltar un remolino Muy feo O sea Como para echarnos A perder toda la comida Y entonces le dije A uno ¿Tú tienes fe? Como para reprender Ese viento Y empezó a titubear Empezó a sudar Empezó a titubear Le tembló la voz Le digo Hazlo Hazlo O como está tu vida Si se reprende Ese viento Se calma En el nombre De Yashua Mashiach Esta persona De la que estamos hablando No vio Que Yashua Haya reprendido El viento No vio Tampoco Que haya reprendido El agua ¿Recuerdan cuando La tempestad? ¿Sí? En la barca Yashua iba en la barca Con los talmidín Tampoco Esta persona Vio la multiplicación De los panes Ni de los peces No vio nada De eso Entonces no había No que No vio una señal O milagro Etc Solo lo vio Morir Solo vio morir A Yashua A Mashiach Solo lo vio Ahora Ahora No solo lo vio Morir Sino la manera En que murió Que ya lo ministramos En Pesach Algo abominable Una abominación Terrible Una injuria Etc Entonces no solo No solo lo vio Morir Está bien El grupo Ese bello Grupísimo Allá Analicemos Bienestar económico Esa persona Va a apostatar A la vuelta De la esquina Si creyó Por una sanidad La persona Te lo digo Por experiencia Por ministrar Miles de miles De miles De almas Para acabo Del eterno Si creyó En una sanidad Porque le sanó Algo Etc La persona Va a apostatar A la vuelta De la esquina Si su creencia Fue por cualquier Otra cosa De lo que ya expliqué Va Porque su creencia Está basado En su propia Opinión En su propio Raciocinio Y en lo que Él ha estudiado Y entonces Es como una Paz Una mesa Que necesita Cuatro Paz Si tiene tres Y se va a tambalear Y se va a caer No solo la mesa Sino todo lo que Esté arriba De la mesa Ahora Vamos a analizar Entonces Cómo creyó Esta persona Y ya no narra Más la Tanakh Sobre esa persona Pero si está En la Tanakh Es porque creyó Se entregó Y fue salvo Abran su Tanakh Por favor En Lucas Veintitrés Vamos para allá Lucas Lucas veintitrés Bendito es En la vaca Dos Lucas veintitrés En el verso Cuarenta y siete Entonces No Solo vio morir A Yashua Pero sobre todo La manera En que murió Yashua A Mashiach Si Cuando tengan Todos Déjenme tomar Un poquito De agua Lucas Veintitrés Cuarenta y siete Dice así Cuando el centurión En que murió Esas dos cosas Son muy importantes Esas dos Solo lo vio morir Y la manera En que murió Que fue una abominación O sea Una injuria Todo eso Fue una Cuando el centurión Centurión Si una persona Viene de la universidad Con tanto estudio Que a veces Muchas cosas No sirven para nada Va a postatar Esa persona Porque va a creerse Más sabio Que Yashua Y eso es una Tontera de aquí Más que de aquí Al cielo Porque ya leyó Muchas cosas Viene muy contaminado Y tendría que renunciar De veras a su orgullo Y es tan difícil Para las personas Universitarias Aceptar esto Tan simple Por eso Yashua Él no se equivoca Él es el Ojim Dice El reino De los cielos El Malhut HaShamaim Es de los pobres De los humildes Porque una persona Que no fue a la universidad No tiene tanto conocimiento Ahora La persona Por ejemplo Que haya creído En Yashua Por una sanidad Si se vuelve Enfermal Si se vuelve Enfermar Cae en rebeldía Y se revela Contra el Ojim Lo he visto Miles de veces Ajim O sea No en mis pacientes Parte en mis pacientes Que algunos son creyentes Pero una creencia Muy de azúcar Como la fe de azúcar Decíamos Alguna administración Si creyó Porque Le arregló Un problema económico En cuanto tenga Otro problema económico Va a dudar Porque su fe Está basado En Es que ve A Yashua Igual dólares Ve a Yashua Igual pesos mexicanos O etcétera Según la moneda De cada quien En cada país Y Yashua No es así Es que La persona Tiene que renunciar Por eso Rompemos maldiciones Pero de veras Rompemos maldiciones Renunciamos A nuestro orgullo Y demás Bueno Este fue El paso De fe Del centurión Romano Y ya no se habla Más de él Pero sin duda Fue salvo Se entregó A Yashua Porque solo Lo vio morir Y la manera En que murió Ahora Eso sí La gente Muchos dicen Bueno Ahora vamos a suponer Que una persona Es universitaria Y ni siquiera Conozca a Torah No Pero vamos a suponer De un universitario Que estudió Mil cosas Y que Y que Que ya está estudiando Torah Son los más Orgullosos Porque Ellos se jactan De sus conocimientos En la Torah Y en O en la Tanaj Completa Y ese Orgullo Que tienen Por conocer Tantas cosas De la Torah Los hace estar En las garras De Hazatán Y a Yashua Mashiach Le reprenda Y entonces No se les revela Quien es Yashua Mashiach Y tampoco Poco van a tener Los dones O la bendición La unción Del Ruajacores Muchos Profundizan Sobre el estudio De la Torah Y está bien Pero si se Profundizan En el estudio De la Torah Para presumir Para decir Yo sé más Que el otro Sé más Que el roe Sé más Que el anciano Sé más Que mi hermano Etcétera El aj Etcétera Eso va a llevar A muerte Porque su Fe está Basado En eso Como viene Con Concupiscencia De ser El gran Sabio Desde la Universidad O de la Primaria No sé Si tuvo Mucha O en secundaria Donde ya nos enseñan Álgebra Y demás Y resolvía Ecuaciones Etcétera Entonces Esa Esa Ese orgullo Que trae Lo va a llevar A perdición Mira Que lo hemos visto Acá Acá No necesitamos salir A la que Y la de otro lado No, no Acá Ha habido mucha gente Muy letrada Pero esa Esa La letra mata En ese sentido pues No la palabra Del eterno Entonces Ese orgullo Lo va a llevar A muerte eterna Ahora ¿Qué Que es lo que Olvida esta gente Lo más importante La gente olvida Que la Torah Es Yashuach Mashiach La Torah Viviente A ver Explico Una persona puede Saber mucho De Torah Etcétera Ah no Esto se refiere a esto Esto se refiere a esto Abre la página En tal tal Y rápido Y lo dominan Yo conozco Mucha gente así Pero veamos A ver Analicemos Ese bello grupo Yo sé que hay Amados A Hinde Veras Acá Kadoshin Y Kadoshoday Y allá igual ¿Quién es la Torah Viviente? Y no la conocen No lo conocen Entonces conocen La letra Conocen Sí Y eso está bien Guardar El Shabbat Perfecto Guardar No prender fuego En Shabbat Excelente Así está Y hay que hacerlo Pero ¿Quién es la Torah Viviente? Yashua Tú lo respondiste bien Pero no conocen A Yashua Y él es la Torah Viviente Por lo tanto No conocen Torah Tienen orgullo Por conocer O tienen conocimiento Y es a lo que se refiere Shaul El conocimiento ¿Qué? Embanece Y la letra mata Entonces Es muy importante Eso Amados A ver Tú conoces Torah Aleluya Pero sobre todo Conoces a Yashua Hamashiah Quien es la Torah Viviente Estás Del otro lado O sea Estás bien Estás aprobado Para Yashua Hamashiah Ahora Yashua Es el que Perdona pecados Yashua Es el que Da sanidad Yashua Es el que Da bendición Económica Todo viene Por parte Del Eterno Entonces Si nosotros Conocemos Torah De guardar Shabbat Conocemos ¿Dónde están Las fiestas? El Levítico 23 ¿Dónde está esto? Las maldiciones De Deuteronomio 28 ¿Dónde está esto? Aquí Aquí Lo conocemos Pero no tenemos Una experiencia Con Yashua Hamashiah De nada Nos sirve Gracias A Yashua Y solamente A él O en él Se puede lograr La salvación Mediante Aceptar Por así decirlo O ser aceptados Por él Pero decir Si él Derramó su sangre Estamos en la fiesta De Hamatsah Y él derramó su sangre Por ti Por ti Por ti Tenemos amados Sahín Aquí Aquí en este momento Aquí Que vienen De visita Y vienen Sin ser Sin ser Yo no soy irreverente Que vienen De calzón De manta Y con Guaraches Porque vienen De la sierra Y son salvos Porque antes De tener conocimiento De la palabra Como tal Aquí y acá Tienen una experiencia Con Yashua ¿Sí se entiende? Sí Ayer saludé A una bella pareja Bendito es el abacados Entonces Se olvida la gente De lo más importante No interesa Por eso he dicho Sobre los peyod y demás No interesa Qué tan judío Me veo No Eso no interesa Porque la gente Se fija en eso No interesa Qué tan judío Me veo No Eso no interesa O no No te debe interesar A ti A Jod Qué tan judía Te veas No Lo importante Es que seamos salvos Y la gente Eso no lo entiende No lo entiende No lo entiende No lo entiende No No lo va a entender Porque su Su ego Le hace cegarse Ahora No es que también Me quede el talit O a nosotros Como a Jim O a ti La mitpajá No es eso O cómo nos vemos No Porque todo es vanidad El rey Salomón escribió sobre eso Todo es vanidad Ahora Creer O sea tener fe Es obediencia Creer es tan fácil Como este centurión Vio morir a Yashua Y la manera en que murió Él no vio milagros Sanidades No recibió un bienestar económico O una salud No No recibió nada de eso Él nada más lo vio Y dijo Ciertamente Este varón era justo Y lógico que el Eterno lo tomó Para así Porque vamos Una persona no puede hacer Una profesión de fe Tan grande Como la que hizo Este centurión romano Y después El Eterno Darle la espalda No Él no echa afuera Al que viene a él Así está Sí Ahora ¿Qué necesitamos hacer? A ver ¿Cuál es la diferencia Entre un creyente Entre comillas Vacío Azúcar Etcétera Y un creyente verdadero Nosotros seguimos Sus enseñanzas Y nos sometemos A su voluntad Eso dice El Abino El Padre Nuestro Que eso está El Atanaje Eso no tiene que ver Con ninguna religión pagana Seguimos sus enseñanzas Y nos sometemos A su voluntad Si nos sometemos A su voluntad Entonces Él reina entre nosotros Él reina en nosotros Explico Una persona que venga De los gnósticos Tanta porquería Y basura Que les enseñan ahí Y entonces Él quiere que Yahshua Se encaje En lo que Él aprendió Como no encaja Pues no va a encajar Lo demás Brujería Y demás Chicerías No va a encajar Dice Bueno yo creo Etcétera Puede entrar Al pacto De la Milá Si es mujer Puede ponerse Mi Pajá Y demás Y al ratito Dice No No sabes qué Yahshua No No Bájate del trono Sigo reinando Y yo Me vuelvo A plantar En el trono De mi vida No es así Se pierde la gente Y eso se llama Orgullo Entonces El orgullo es Ya lo he ministrado Hay un tema Sobre el orgullo En audio Hay tanta tontera Escucha uno Tantos comentarios Tan Tan Vagos ¿Quién tiene Los peyot Más largos? ¿Qué tan judío me veo? ¿Qué tan judía me vea? ¿A quién Tiene más grande La barba? Etcétera 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 ¿Quién aprende Más rápido El hebreo? Cuidado con eso También Hay que aprender Claro Yo no digo que no Pero Todos perdimos Los que estamos aquí Yo me incluyo En primer lugar Todos perdimos Nuestras raíces Ya regresamos Lo importante Es que Yahshua nos aceptó Eso es todo Y no importa Si tú eres Albañil Maestro albañil O plomero Arquitecto Y yo soy médico Cirujano Etcétera No importa eso Porque no Si yo Yo estudié libros así De la Toda la Lo que es la La historia de la medicina Etcétera Que Cantidad de vanidad Ahí Cosas ¿Cómo iba a encajar Todo eso? Si yo creo en Yahshua Eso es basura Un juramento Hipocrático Así hablo Declaro Un juramento Hipocrático Jurar por Cuanto Dios Del diablo Para ejercer La medicina Porque eso Hacen los médicos Bendito Yahweh Que yo no lo hice El Eterno Ya nos tiene Predestinados Aleluya Tú no hiciste Muchas cosas Porque ya tenía Te tenía Predestinado Ahora Entonces ¿Qué debemos de hacer? Seamos humildes Y recordemos Al centurión Acá Que creyó Y cómo fue Que creyó Lo vio Y la manera En que Vio la muerte Y vio la manera En que murió Ahora Recordemos Al centurión Que creyó Y cómo fue Que creyó Anótalo Es muy importante Eso es importantísimo No es un tema vano Esto No Va más allá De lo que podemos imaginar Las personas Por ejemplo Que han estudiado Muchas matemáticas Y además Quieren Que encaje Yashua En eso Como si fuera Una ecuación Él es el todopoderoso No va a encajar En nada Sí Porque va Más allá De nuestro juicio De nuestra lógica De nuestro pensamiento Por eso se han grabado Esos y filmado Esos temas De la ciencia La creación Y la ciencia Por ejemplo Entonces El centurión No entendió Muchas cosas O prácticamente Yo diría Que no entendió Nada De todo lo que Acontecía Porque eso Ha de haber sido Más bien Fue Una Ya vimos Que fue el juicio Más injusto Que ha habido Sobre la tierra Ya expliqué El por qué En la fiesta De Pesaj Etcétera Él no entendió Nada Como muchos Sahim Que no saben Ni siquiera Leer Pero creen En Yahshua ¿De qué sirve Entonces tener Una Torah Quiero una Torah La más grandota Con los nombres Restaurados Si es posible Con letras de oro Si no se conoce La Torah viviente Quien es Yahshua ¿Quién es Yahshua Mashiach? Ahora Algo si me gustaría Que yo lo voy a decir Ahorita Perdóneme Y ustedes lo anotan No lo anoten Él tuvo Este centurión Tuvo el discernimiento Que muchos dicen Tener en la actualidad Pero no es así Y él pudo ver La bondad A pesar Fíjense muy bien Pudo ver la bondad Porque ¿Cómo explicamos La bondad? Dicimos Tiene un rostro Bondadoso Fíjense muy bien ¿Quién está atento? Tiene un rostro Bondadoso ¿Por qué? Porque tiene Una sonrisa Porque No tiene El sueño Así fruncido Tiene un rostro Bondadoso Pero Yahshua Tenía el rostro Desfigurado Bendito Es su nombre Y este centurión ¿Qué dice El río? Pudo ver La bondad Porque la bondad Va más allá De un rostro La bondad Es espiritual Anótalo A ver Vio la bondad De Yahshua Por eso Este hombre Fue justo ¿Cómo? Si estaba desfigurado Ya dijimos Que lo flagelaron Como lo flagelaron La corona de espina Los golpazos Los golpes En su cara Bendito Es su nombre Los jalones De barba Le vendaron Los ojos Le pegaban Ja, ja, ja ¿Quién te pegó? Hijos de Hasatán Realmente Y a su comercial Les reprenda Todos esos espíritus Porque esos espíritus Siguen viviendo O sea La gente muere Pero se pasa A otra gente Entonces A ver Anoten Tuvo el discernimiento Que muchos dicen Tener en la actualidad Tuvo el discernimiento Que muchos dicen Tener en la actualidad Pero no lo tienen Dicen Por eso dije Dicen Tener en la actualidad Y pudo ver La bondad De Yashua A pesar De que su rostro Bendito Estaba desfigurado Ustedes me dicen Cuando podamos Continuar Un rostro Sangrante Con múltiples heridas Etcétera Etcétera Con costras De la sangre Ya coagulada Etcétera ¿Cómo se iba a destengar Su bondad? Pero sí Porque él es Elohim Ahora En una persona Fíjate muy bien Por eso lo he dicho Una persona Voy a Voy al plan terrenal Porque Elohim Es divino Él es Elohim Pero voy al plan terrenal En los hombres Una persona No puede ser Muy agraciada Físicamente Porque sabes Eso existe Muchos dicen No, es igual Etcétera No, no, no Eso existe Por eso dice aquí Que Absalón Era hermoso ¿No dice eso? Que las hijas de Job Eran las más bellas ¿Eso dice? O sea Entonces la Biblia Habla claro Entonces Hay personas Que no pueden ser Muy agraciadas Pero son tan Santas Para que se entienda O sea Tienen tanta santidad Que se ven Hermosas Porque nosotros No vemos lo físico Sino lo espiritual Puede ser una ¿Sí o no? A ver Entonces Cuando conoces A una persona En el mundo Puedes decir Bueno, esta persona Está fea No tiene ciertas Características Etcétera X No quiero entrar En detalles Pero una persona Que tenga el Guajacodes Se ve hermosa Se ve Hermoso O hermosa Porque tiene El Guajacodes ¿Sí? Ahora No creas Que esta reflexión Es simple No Porque si no No estaría Registrada En la Tanaj O sea Esto no es Es un solo verso Ya lo leíste 2347 De Lucas Pero si no Fuera importante No estaría Registrado Y está Registrado Cuando el centurión Vio lo que había Contecido Dio caboda En lo jim Diciendo Verdaderamente Este hombre Era justo Bendito Es el Abacados Ahora Ya hemos repartido Mucho material De estudio De ese compartido Hemos estudiado Mucho Nos falta mucho Esa es la verdad Hemos estudiado poco Pero es un decir Ya hemos estudiado 10 años ya ¿Cuántos videos hay en Youtube? Para Cabo del Eterno Para Cabo del Eterno Audios Apuntes Hicimos un libro Etcétera Etcétera Aquí y allá Pero vamos Es necesario Hoy El Eterno permitió Esta administración Hoy Bendito es Yahweh Yahweh Que regresemos A lo más sencillo Como el centurión Regresemos A lo más fácil Como el centurión Regresemos A entender Lo que esta persona Supo discernir Y fíjense Explicarlo Y practicarlo Yo lo que te dije ayer No sé si recuerdo Ayer o antier Dije que Lo primero que yo le pedí Al Eterno es Abacados Que cuando yo hable Las almas Se arrepientan Eso fue lo primero Que pedí No pedí dones De sanidad Y hacer milagros Después viene eso No Yo dije Que cuando yo hable Las almas Se arrepientan O sea El Roja Kodes Toque las almas Y se arrepientan Porque lo más importante Es la salvación Antes que una sanidad ¿O no? Sí Entonces Él tuvo el discernimiento Ahora Pasos de danza Está bien Seguir Más Jalelot Está bien Seguir Más Perfeccionándose Cada instrumento Cada Aj Etcétera Cada Cada quien En su ministerio Cada quien Cada quien Inclusive en lo secular Pero voy a hablar De lo espiritual O sea Cada quien en su ministerio Cada día mejor Mejores pasos de danza Varones Hermanitas Etcétera Etcétera Pero es necesario Pero es necesario Sin descuidar Eso Que volvamos A lo más sencillo Y comprendamos Que la Torah Viviente Es Yahshua Y entonces Sería bueno Que hoy Que es Una fiesta Tan hermosa Y este Shabbat Semanal Veamos Que si Muchos Se han olvidado De conocer La Torah Viviente Quien es Yahshua Mashiach Cierra en Sotanaj Probablemente Tus mismos pasos De danza Te han llenado De orgullo Tu pelo Tus peyot Tu Tu manera De tocar No estoy ofendiendo A nadie En especial Y digas Es el más diestro Para tocar esto Y para tocar el otro Y nos hayamos olvidado De lo más esencial Porque Lo que quiere El Eterno Fíjense muy bien Las bendiciones No se van Las sanidades Y los milagros Y que la gente Haga Teshuvah Y demás Entra Entra Todo pues Pero no en orgullo Yo no digo Que la Jalel Sea mala Si lo dice la Tana Que es buena Es buena Y que hay que exaltar Con todo tipo De instrumentos Aleluya Eso no es malo La cosa es Como lo hacemos Miren Bendito es El Abacados Porque aquí Hemos tenido De todo Y hemos visto De la local Y de la mundial Y hemos recibido De todo De todo Hay gente Que entra Por esta oficina Y es Muy angosta La puerta Para ellos Porque son Tan anchos Llegan así Robert Lo vine a saludar Pásale Siéntate Cabezón Ahorita te voy A enseñar Quien es Yashua Bendito es Su nombre Aleluya Cabezón Bendito es Él Nadie como Él Poderoso De Israel Siéntense Siéntense Amados Siéntense Un segundito Recuerden Seguir Reflexionando Sobre esta Esta administración De acuerdo Lo que interesa Es que conozcamos La Torah viviente Quien es Yashua Hamashiach Y que Según Mira El consejo Es este Si tú creíste Porque te resolvió Tu problema económico Te llenó la cartera De billetes Olvídate de eso Tienes que nacer De nuevo O sea Tienes que hacer Un Un Una nueva Oración Tener un encuentro Con Yashua Si tú Si tu experiencia Fue por una sanidad Olvídate Tienes que romper eso Y que esta administración Se haya quedado Grabada Así En el fondo De tu corazón Si tu experiencia Fue por esto Por el otro Y tus estudios Quita todo eso Y dile Abacados En este momento Quito todo eso Renuncio a todo eso No porque no quieras O sea No porque Vayas a renunciar A ser ingeniero Etcé No, no No estoy diciendo eso Y digas Tú no encajas En nada Yashua Porque tú lo llenas Todo Tú lo llenas Todo Y entonces A partir de cero Y es así Cuando uno Nace de nuevo Porque murió El viejo hombre Más de nuevo Sincrono Gracias por ver el video.